En lo dijo Junior Muñiz, hoy presentamos 10 curiosidades sobre el Papa Francisco que quizás usted no sabe. El Papa respira con un solo pulmón, Jorge Mario Bergoglio. Nombre de Pila, fue operado cuando tenía 21 años, por daños severos en su pulmón derecho y le fue extirpado parte de este órgano. Días después que fuera elegido Papa, el Vaticano informó que no le habían quedado secuelas respiratorias y siempre ha gozado de buena salud. Los especialistas coinciden en que al tratarse de una cirugía de hace 60 años, el organismo del pontífice ha tenido tiempo suficiente para adaptarse, de manera que puede llevar una vida absolutamente normal, según reseña el periódico El País de España. Ingeniero químico Francisco. Inicialmente, en su adolescencia, estudió y se graduó de esta área en un nivel técnico de la Escuela Industrial Hipólito Yrigoyen. Pero, pese a haberse diplomado en este campo, decidió escoger el camino del sacerdotio. Sintió el llamado de Dios en la Basílica de San José de las Flores. Luego de sus estudios, se orientaron hacia las ciencias sociales. Al Papa le encanta el tango. El Papa Francisco se confiesa amante del ritmo tradicional de su natal argentina. En su juventud salía a bailar tango con sus amigos, e incluso tuvo una novia que disfrutaba esta misma ficción. El icónico Carlos Gardel y Ada Balcón. Una de las primeras doces de este género son intérpretes de los preferidos de Papa Francisco. Cuando asumió la jefatura del Vaticano, los argentinos se volcaron componiéndole canciones. Fueron varias, pero resaltaron la composición de Edmundo Muni Rivero, en la que tituló ahora Papa Francisco. Y el del cantautor Arnaldo Gil, un argentino enamorado de Colombia, que grabó el video de su obra El Papa Francisco en Medellín. El Papa confiesa sus preocupaciones a San José dormido. Quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a la iglesia, ha contado Francisco en algunas entrevistas. Dice que cuando tiene un problema, escribe las cosas que le preocupan en un papel y lo deja debajo de la imagen de en las noches. Que el santo lo ayude y trabaje en eso mientras él descansa. A José le fue revelada la voluntad de Dios durante su descanso. Da la capacidad de soñar, de arriesgarse y de afrontar las dificultades para alcanzar los sueños. Explica el Papa Francisco. El Papa Francisco es de buen apetito. Prefiere las comidas ligeras y saludables. Cuando era cardenal en Buenos Aires, él mismo se cocinaba y rara vez salía a comer afuera. Desde que llegó al Vaticano, se le ha visto disfrutando de cafés expresos en las cafeterías aledañas. Según el portal directo del Paladar, fideos, primavera, colitas de cuadril al horno, carne al estilo argentino, la guarnición con rúcula y de postre, bavaroise, de yogur y colitos de fruta. Sería la comida ideal para Francisco. Francisco, según David Getzer, miembro de la Guardia Suiza Pontificia y cocinero que le detalló la receta al diario ABC. El dulce de leche, la pizza a caballo o fainá, el plato hecho a base de harina de garbanzos. Se suman a esta lista de alimentos preferidos de Francisco. Y por supuesto la pizza tradicional, que viviendo en Italia no se hace extraño. Bueno, ¿cuál es la mujer más importante en la vida de Francisco? Se trata de Rosa Marguerita Basayo, su abuela. Cuando conoció su vocación sacerdotal, le dijo, Si Dios te llama, es una bendición. Nadie te reprochará si cambias de idea. Cuenta el diario Semana. Esta mujer también motivaría que durante su pontificado Francisco haga un llamado constante a que los abuelos no hagan parte de la cultura del descarte en las familias. Dice que deben ser incluidos y respetados. Durante la jornada de la juventud de Enfío de Janeiro en el 2013, les pidió a los asistentes a que conversaran con los ancianos en sus hogares, que los escucharan porque ellos eran sabios. El Papa estuvo a punto de suceder a Juan Pablo II. En el 2005, después de la muerte de Juan Pablo II, el entonces arzobispo de Buenos Aires pidió a los cardenales electores que no votaran por él. En el cónclave de este año, fue el segundo más votado, aunque hay quienes aseguran que en aquella ocasión fue el primero, y en realidad rechazó convertirse en obispo de Roma. Así dice el portal de internet 20 Minutos España. El elegido fue el cardenal alemán Josep Ratzinger, que se convertiría en Benedicto XVI y después en el primer papa emérito de la historia. Al Papa Francisco le encanta el fútbol. Francisco es un confeso hincha del fútbol, y en especial del club bonaerense San Lorenzo de Almagro. Es el socio número 8.235, que curiosamente fue fundado por un cura. Se trata del padre salesiano Lorenzo Bartolomé Maza. Desde que inició su pontificado y se conoció su afición al fútbol, decenas de jugadores lo han visitado, y le ha dejado obsequios que el papa tiene expuestos en una vitrina en los museos vaticanos. Hay camisetas, fotografías, balones y la réplica de la Copa Libertadores de San Lorenzo ganada en el 2014. Los artículos están autografiados y todos los visitantes a esas salas pueden verlos. Al papa no le gusta dormir en los viajes. En la agenda de Francisco siempre hay un espacio reservado para descansar luego de su almuerzo, pero en los viajes no acostumbra hacerlo, pues considera que es una pérdida de tiempo, y piensa en qué puede hacer en ese tiempo. Entonces toma el teléfono y hace llamadas para pedirle a alguien que lo visite. Generalmente esas personas son jesuitas de su comunidad. Por esa potencialidad y espontaneidad, los viajes del papa están llenos de sorpresas, y más si decide salirse del programa, cuenta con los apoyos de sus colaboradores. Cada tuit que es publicado en Twitter es aprobado por Francisco, el perfil oficial de los papas. Ad Pompicex fue creado durante el pontificado de Benedicto XVI y fue él quien envió el primer tuit. Sin embargo, Francisco aceptó continuar utilizándolo, aunque al principio le parecía difícil porque tenía que incluir mucho contenido en un mensaje muy corto, dice la página Info Technology. El portal dice que si bien Francisco no sabe lo que es un retweet o un favorito, cada tuit que se envía es impreso y firmado para él, y por él, ser activado como documento oficial del Vaticano. En el día a día, el papa establece las líneas generales de las ideas que le gustaría transmitir en Twitter. Entonces, un equipo le presenta los posibles tuits para que él los apruebe, los modifique o los reescriba por completo, reseña el medio. La llegada de Francisco no pasó desapercibida a Twitter. El perfil multiplicó casi por 10 la cantidad de usuarios desde que él asumió el papado, llegando hoy a los 24 millones de seguidores en las 9 cuentas en diferentes idiomas. Twitter Pontifex Lo dijo Junior Muñiz Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Café Bakery En 25 de julio, Yauco 856-8269 M&M AutoCelvis Comercio final Yauco 267-3136 Restaurante de Leite En el C&C Professional Plaza Marinas Yauco 787-987-888 El desvío número 2 Carretera 116 Carretera 116, Lajas 827-8422 El desvío número 1 Detrás del Niato Ramírez, Yauco 856-2215 Gemelos Auto Park En 4 Calles, Yauco 913-0000 1-2-0-0